¿Cómo están ustedes? Buenos días ya, creo que, sí, buenos días ya, estamos domingo, 10 de abril, domingo de Ramos, para todos los católicos y no puedo dejar de darles la información el día de hoy y sobre todo desmintiendo, ¿no? Bueno, desmintiendo lo que dice la prensa nacional y a la vez corrigiendo sus errores. Cuando uno hace bien su trabajo no tiene por qué sentirse amilanado por esos grandes poderosos, ¿no? Yo acabo de llegar porque después de la fuerte defensa en la Plaza San Martín, tuve una reunión, acabo de llegar y la verdad le pido también disculpas, no me dicen por qué no viniste o hubiera aceptado, pero yo sé que ya saben por qué es, ¿no? Igual yo quiero decirles mil disculpas, pero lo dije hoy día en la Plaza San Martín y hoy día en la Plaza San Martín llegué, cumplí mi trabajo, pero después de cumplir mi trabajo, este, a guardar el carnet de prensa y a ser una ciudadana más con todo el derecho del mundo de defender la dignidad de nuestro país, ¿no? Ahora, brindándoles una vez más la información a ustedes. Bueno, yo quiero decirles a todos ustedes que hemos visto en la prensa nacional una pésima información de lo que ha pasado hoy día. Los titulares de la prensa nacional que, por cierto, a pesar que han estado toda la tarde ahí, toda la tarde, han estado todas las cámaras siguiendo a la marcha fujimontesinista, a pesar de todo eso, no pudieron hacer su transmisión en cadena como hubieran querido. Porque en la Plaza San Martín, el pueblo alzó la voz lo más que pudo y no logró que la toque. Por eso es de que la prensa nacional, pues, no pudo hacer el trabajo, entre comillas, que de repente le ha pagado, que podemos presumir que le ha pagado Fuerza Popular, o la CONFIEC, o algunos otros grupos interesados en esta situación. ¿Y por qué lo digo? Porque es increíble que la prensa nacional o las personas que redactan o los conductores de los canales no sepan manifestar lo que realmente fue lo que pasó hoy día y que no aprendan a nombrar el nombre de las marchas para lo que es, ¿no? La marcha, por ejemplo, del 5 de abril fue una marcha fujimontesinista, fujimorista, porque fue convocada por grupos fujimoristas. Entonces, ¿por qué decirlo diferente? ¿Por qué ocultarlo y por qué decir marcha contra, marcha contra, no, son marchas contra, este, el, por Dios? Entonces, acá está bien, entonces, no hay necesidad de hacer eso. Y el día de hoy han titulado, han puesto en sus, en sus portales, han puesto, y en los canales también, marchas, marchas, así, marchas a favor y en contra del gobierno Castillo. Así han titulado, ¿no? Y eso no es verdad. Vamos a partir por eso. No era marcha a favor y en contra, no. Era la defensa de la Plaza San Martín contra una marcha fujimorista, fujia prista, fujia acciopopulista, con los mismos golpistas desde el fraude. Yo no puedo creer, y se los digo, a mí me daría vergüenza ser periodista y redactar una nota de esas maneras o tener que informar de esa manera. Es que acaso no se vio el día de hoy a Jorge del Castillo, a Lourdes Flores Nano, el día de las vacancias también. Es que acaso no se vio al grupo, ¿cómo se llama? Pestilencia, creo, cobardientes. No se vieron y no fueron los mismos grupos que estaban el día 5 de abril donde hubo vandalismo, hubo delincuencia. ¿Acaso no estuvieron? Entonces, esa era una marcha fujimorista o fujimorista o fujia prista o fujia acciopopulista. Pero era una marcha de los mismos golpistas de siempre, que hoy más que nunca, de una manera vergonzosa, porque se los digo de verdad, vergonzosa, el día de hoy fue un grupo de acción popular y el día de hoy creo que enterraron su lampa. La enterraron totalmente su lampa, porque ahí estaba el pueblo defendiendo la Plaza San Martín. ¿Por qué? ¿Qué es la Plaza San Martín? Me hubiera gustado, por ejemplo, que uno de los reporteros de a nivel nacional le preguntara a esas personas, porque dicen marcha, no era marcha. Querían, era defensa de la Plaza San Martín y lo que representa, que es democracia, anticorrupción. Esas personas no es que fueron a marchar, querían tomar la Plaza San Martín porque era la forma de pisotear al pueblo. Era la forma para ellos de decirle a todo el Perú, al pueblo, nosotros hacemos lo que se nos da la gana porque la plaza también es de nosotros. Pero ¿quiénes eran? Luz de Flores Nano, una procesada por corrupción. Jorge del Castillo, procesado por corrupción. Bueno, los grupos, esas personas, gente que tiene que ver con el fujimorismo, una organización acusada de criminal, donde el día de ayer, el día de anteayer, la fiscal adjunta, el fiscal José Domingo Pérez, le han robado su laptop, donde había información del caso Cocteles, donde está Keiko Fujimori, y ha salido y nadie se escandaliza, nadie dice nada. Yo digo, a ver, ¿qué está pasando? Sale Keiko Fujimori y le ponen la lideresa. No señor, no es lideresa, es la procesada por corrupción o como cabecilla de organización criminal. Eso es lo que se tiene que decir. La gente que estuvo en la plaza San Martín no marchó. La gente que estuvo en la plaza San Martín se quedó a defender la plaza San Martín de que estos grupos fujimontesinistas la tomen. ¿Por qué era tan difícil algún reportero decir, o algún conductor decir, en estos momentos estamos viendo en la plaza San Martín que los grupos encabezados por procesados por corrupción o aliados al fujimorismo y grupos fujimoristas violentos denunciados en seis fiscalías quieren entrar a la plaza San Martín y quieren tomar la plaza San Martín mientras hay un grupo que no estaban con banderas políticas. Nosotros no hemos tenido banderas políticas. Dentro de la plaza San Martín no ha habido partidos políticos. o sea, así, presentes, presentes, no. Ha sido el pueblo nada más, el pueblo. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Pero la maquillan, la maquillan de una forma vergonzosa, terrible. Y lo segundo, que también lo maquillan y dice, marchas terminaron con disturbios. Los grupos de personas quisieron entrar al palacio de gobierno. ¿Marchas terminaron con disturbios? No. Fue el grupo fujimorista o fujimontesinista con sus aliados que terminaron haciendo disturbios porque querían golpear a personas, le golpeaban a los policías. Los policías se tuvieron que enfrentar a ellos porque estaban más que agresivos. Eran los grupos fujimoristas. No eran las marchas. Y alguien por ahí salió. No. ¿Por qué? Porque estas personas eran pocas, pero tenían una enajenación terrible, ¿no? Sus comentarios eran, si ustedes ven, Quinto Poder transmitió ininterrumpidamente todo lo que pudo o todo lo que aguantó el móvil. Y ustedes van a ver, yo le dije a la persona que me estaba asistiendo, ¿no? Que grave todo lo que hacían ellos. Y ustedes van a poder ver que todo lo que hacían eran gestos totalmente desagradables, terribles. Unos gestos que yo creo que, no sé, que podrán tener, como lo dije, la mejor educación de repente en muchos casos porque había personas que se notaban que venían, pues, de lugares como San Isidro, La Molina, ¿no? Y, sin embargo, pues, hacían unas muecas y unas señas con las manos de índole sexual terrible, vergonzoso, ¿no? Todo eso está en Quinto Poder. Ustedes lo van a poder ver. Se compran su canchita para que vean. Entonces, ¿por qué la prensa nacional habla como si ha habido un enfrentamiento y en ese enfrentamiento alguien salió? No. Eran fujimoristas. Eran fujimoristas. Que querían dos o tres que... A ver, la cantidad de gente que ellos tuvieron, que ellos mismos se asombraron y decían, ¡ay, bastante gente! No, no fue tanta. Eran más porque todos ellos tienen una logística tremenda, pues. Entonces, imagínense, llegó el Grupo de Acción Popular con sus banderolas de un metro, sí, de un metro por un metro, creo. ¡Enormes! Nosotros no tenemos la logística necesaria. En la Plaza San Martín, cada uno, pues, ve como puede. No habían, lo vuelvo a reiterar, no habían partidos políticos. Era solamente el pueblo que estaba ahí. Entonces, llegaron con sus banderolas. Después, por otro lado, llegó el grupo del APRA, del partido que ya no aparece en el ROC, de ese partido que ya desapareció de la vida política, pero que fue maltratado, que fue usado por procesados en casos de corrupción, como Mulder, como Velázquez Kersken, como Jorge del Castillo, ¿no? Como Luciana León, procesada, y que terminan en la cárcel, ¿no? con todo lo que estamos viendo. Ellos desaparecieron, el APRA. Si tú lees la doctrina del APRA, el APRA en doctrina, en papel, no tiene nada, absolutamente nada que ver con corrupción. Sin embargo, la realidad es otra, porque recordemos que Alan García es un símbolo, es un símbolo de casos de corrupción que nunca tuvieron justicia. no lo que decían los papeles, como por ejemplo el caso Petroaudios, ¿no? Los narcoindultos y podríamos decir muchos más. Incluso lo iban a llevar detenido cuando supuestamente falleció. Yo particularmente no he visto el cadáver y a mí nadie me puede obligar a decir que ha fallecido porque yo no he visto el cadáver. y yo se los digo que de los que usan el APRA y de los que en ese tiempo usaban el APRA me espero cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque recordemos, eso es para que tomen atención, que uno de los policías que estaba a cargo era La Valle, si mal recuerdo. Este policía, este general, tiene unos casos escandalosos, acá visos de corrupción en el Callao. Una vez hasta le tiraron monedas a una persona que iba a ser detenida porque decía que la estaba deteniendo porque no le había favorecido. Bueno, este señor, supuestamente cuando una persona pues tú te das un disparo, lo primero que hace es, o sea, si se dan cuenta que esta persona se ha disparado, lo primero que hace es cargarla y llevarla a un carro y sacarla como así, ¿no? O sea, tú no vas a estar pensando en nada más que en salvarle la vida porque por más que quieras es un ser humano. ¿No es cierto? Sin embargo, hubo una demora, pusieron papel periódico en la camioneta, se tomaron la molestia de tapar la camioneta donde lo trasladaban con papel periódico y para llevarlo al hospital dieron más de no sé cuántas vueltas en vez de ir a la primera clínica, ¿no? A la más cercana que tenían. Eso, señores, todo eso tiene que ver mucho, mucho. Aparte de eso, cuando querían ver el video, el video de lo que había pasado, ¿no? El video está sin audio. El video está sin audio, yo te invito a que lo veas, está sin audio. ¿Dónde han visto ustedes que la Policía Nacional del Perú grave sin audio y que solamente esté registrando? Ah, no, a ese video le quitaron el audio, pero ¿por qué le quitaron el audio? Y ahí no se ve ningún arma, ningún arma se ve. Se ve una mano que los canales la ponen oscura y te dicen tiene la forma del arma. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí se le ve. Pero ahí no hay ninguna arma. Si tú pones el video y no le pones esa imagen oscura que usan los canales, ahí no hay ningún arma. Después, podríamos decir que fue muy extraño que nadie, absolutamente nadie, haya podido ver el cadáver. y más extraño fue que después de haber llorado sus hijos agarren la urna de su padre fallecido, se tomen una foto todos juntos y pongan la urna así, así, como enseñándosela a todos, ¿no? riéndose que para mí es una foto es una foto de verdad no sé qué les puedo decir una foto que me da escalofríos, ¿no? porque ¿qué persona en su sano juicio va a hacer eso? ¿sabe qué parecía en esa foto? en esa foto parecía que todos los los que estaban ahí los hijos decían miren los agarramos de tontos sí y quizás por eso sea la desesperación de muchos ¿por qué? yo no me creo por más que a mí me han dicho miles de veces yo les digo la verdad no me lo creo ¿sí? espérense quiero enseñarles esto a ver ¿dónde estás? que no te veo ay Dios bueno esa de ahí bueno he encontrado esta acá están sin la urna pero ustedes miren ustedes miren hay una sí donde ellos también tienen la urna pero ustedes miren este fue el día del entierro miren las caras yo se las voy a poner ahí miren salen del crematorio porque una es con urna y otra sin urna díganme señores ¿quién sale de cremar a su padre riéndose? ¿quién? pero al final todo se sabe no jueguen con el poder de Dios porque el poder de Dios saben que momento obtuvo bueno pues llegaron llegaron y llegaron como matones llegaron como matones y aquí quiero decir que hasta la vecina que vive al costado de mi casa estuvo ahí imagínense esta señora el año pasado ha sido que decía que estaba ya pues con una enfermedad terrible ya casi terminal esta señora siempre se ha aliado a la gente de Chimpún porque acá el fugiaprismo es el fugichimpunerismo es lo mismo acá en el Callao y ha estado con Callao que ha sido regidor de Sotomayor que ahora va con Spadaro que es el terror del Callao y de Ventanilla que lo acusan de mandar a disparar a las personas yo veo a esta señora junto a gente que conozco gente que conozco del APRA porque yo les voy a contar de que yo vengo de una familia aprista ¿no? y yo sé y a mí no me van a contar cuentos los he visto aliarse al Chimpún aquí los he visto lamer el piso por donde pasa la organización acusada de criminal Chimpún y gracias a todos este gracias a Alan García fue que vendió el puerto Chalaco así que los vi a todos ellos ahí y es y es este todas las que puedan y en la parte de atrás el otro igualito perdón un instante ya este entonces yo ya sé lo que son ellos y la señora estaba con un palo insultando y todo pero estos matones ¿no? que eran del Callao porque eran matones y que a mí me digan que no han sido matones porque ahí están las imágenes se ponían de una manera yo me tuve que poner delante porque ofendían y buscaban de provocar a los hombres entonces yo me puse por eso delante de los hombres y les dije no cuando la veo ahí a mi vecina mi vecina yo solamente les voy a no voy a decir su nombre simplemente simplemente hasta por pena voy a decir porque a mí nada me cuesta y ella sabe que ya una vez lo dije y lo voy a decir pero ¿qué podemos esperar de personas como esta señora? esta señora no es dueña de esa casa del costado esta señora su esposo ¿ah? eh al dueño de la casa que vivía ahí un vecino al que queríamos mucho todos aquí todos aquí en nuestra cuadra ¿ah? le hizo firmar estaba tomadito y le vendió la casa por cincuenta o quinientos soles su casa una casa de ciento sesenta metros ciento sesenta metros cuadrados le vendió su casa por una cantidad y por esa mísero dinero se quedaron con la casa llegaron al punto esta señora con el corazón más frío del mundo de dejar a este señor a su esposa con sus hijitos en la calle vivían en una carpa al frente de la casa los vecinos suplicábamos de que los deje no no se quedó con la casa se quedó con la casa imagínense hace poco la hemos visto de que ay supuestamente pues no estaba mal hemos pasado la pandemia del COVID todos en una situación terrible siempre está del lado del poder si no está en las juntas vecinales está en la junta de los policías o trabajando para programas que tienen que ver con los gobiernos de turno una mujer que tiene a sus hijos que tienen profesión que tienen todo que vive de sus alquileres porque ella alquila toda su casa toda su casa incluso chapa trabajo en cualquier lado que tenga que ver con el gobierno con los gobiernos aquí o los municipios chalacos eso es para que ustedes se den cuenta las personas que están cerca de el fugiaprismo o el fugi chimpunerismo llegaron pero no pudieron no pudieron porque ahí estaba la gente y empezaron pues a dar sus vueltas no a dar sus vueltas cantidad de extranjeros extranjeros que no tenían nada que hacer ahí nada que hace un extranjero en esas marchas que hace que hace pero sin embargo estaba ahí porque yo digo porque no los reporteros ven a un extranjero y le preguntan que haces aquí que haces aquí no 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 lo hicieron bueno pues señores esto pasó y empezaron a dar vueltas a la plaza san martín no no lograron ingresar y la verdadera noticia es el titular que debieron poner es fugi este marcha fujimorista no logra tomar la plaza san martín o puede ser colectivos sociales de la plaza san martín no permitieron que ninguna marcha fujimorista y de sus aliados tome la plaza san martín la plaza san martín es de lucha no de corrupción algunos así hubieran puesto pero no 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 ¿por qué no ponen la entrevista que han hecho de titular a Jorge del Castillo esto no eso lo van a poner en los programas pedacitos así para que tú veas pedacitos no no pudieron hacer hoy día hoy el pueblo les dio su tortilla con bastante aquí a todos los medios nacionales y he escuchado a una conductora que rápidamente la vi porque yo dije ah de repente han pasado algo más que le decía a su reportero bueno si las marchas han sido pacíficas solamente siempre en alguna de las marchas como si hubiéramos estado todos juntos y hubiéramos estado haciendo destrozos no la marcha fujimorista empezó a hacer desbande por todos lados por todos lados quisieron la policía se tuvo los correteaba por aquí los correteaba por allá y ella dice quisieron seguro unos infiltrados eso dice la conductora infiltrados no no son infiltrados no son infiltrados y yo lógicamente lo voy a probar esto es sacado del mismo facebook de Mónica Sánchez una de las cabecillas para dar este golpe de estado psicológico porque ahora lo están haciendo psicológico al punto de pedir renuncia no como si le van a hacer caso bueno acá esto es para que ustedes vean que ustedes saben que quinto poder siempre tiene a ver acá está escuchen a ver esta es la primera escuchen este primero primero quiero decirles de que están están trastocados ya querían ir a la embajada de cuba a pedir la renuncia de el presidente castillo y se estaban peleando entre ellos porque unos decían no es el placer acá acá tenemos que ir al palacio de gobierno tenemos que ir al palacio de gobierno y otros decían no tenemos que ir a la embajada de cuba y si esto y lo otro escuchen atentamente por favor para que puedan sacar ustedes sus conclusiones escucharon lo que dice no la fujimorista escucharon lo que dice no podemos estar dando vueltas y vueltas ahí nos vamos a la embajada de cuba agarramos la arequipa a la embajada de cuba es que en verdad estamos dando vueltas y vueltas porque la plaza no la tocaron y se pelearon y habla con sus sus risuritas para hablar sobre que hay gente que ha ido ahí a tontear yo lo estoy diciendo educadamente y aquí está la prueba de que sí que son los fujimoristas pásenselo por favor este videito lo voy a colgar pero pásenselo a Panamericana a Latina porque ellos no tienen información ellos de verdad porque no me contratan a mí de verdad porque ellos no saben dice quiénes habrán sido de dónde habrán salido esos infiltrados no nada que de dónde salió tenemos que pedir la renuncia a este impresionable que se llama Castillo el embajador del Estado o el parájero del gobierno entonces ustedes mismos responden si vamos a ir a la repasión que tienen y vamos a caer a quien es que ya nos quedan en la contesta claro esto es donde ustedes han respondido y acá nos quedan los carejos hasta que no denuncia escucharon acá ¿dónde nos vamos a quedar? ¿dónde tenemos que exigir la renuncia con las palabras que ellos usan? ¿en la embajada de Cuba o en palacio de gobierno? no en palacio entonces acá nos quedamos porque acá y no sabemos que nos vamos a quedar hasta que renuncie uy ¿y qué pasó? otra vez se fueron a sus casas y esta vez lo que sí tuvo que aceptar la prensa que fue una marcha ni fu ni fa ¿y saben por qué lo han aceptado? no crean que por ellos sino porque Lourdes Flores Nano en su discurso y en la entrevista que le hace ella reconoce se le escapa y dice bueno ahora no ha venido mucha gente ¿no? no ha llegado la gente como el día martes 5 de abril a ellos mismos se les escapa y eso también lo titulan ah no sé en cuál portal he visto que lo titulan y ponen este Lourdes Flores Nano reconoce que no está la misma cantidad de gente que el martes 5 de abril son marchas fujimoristas son marchas fujimoristas marchas fujimoristas y el 5 de abril se le fue de la mano contrataron a gente gente que iba directo al ministerio público a querer robar expedientes a querer hacer incendios porque Keiko Fujimori quiere en la cara de nosotros decirnos a nosotros que no tiene nada que ver entonces yo les digo a todos los periodistas de investigación a todos los fiscales y a todos los jueces sobre todo este juez Víctor Zúñiga todo lo que está haciendo para no ir a la cárcel ha pedido no sé cuántas veces ha acusado al fiscal José Domingo Pérez ha pedido de que manden a foja cero que todo lo que se ha avanzado ha pedido de que no se le investigue por algunos delitos todo lo que ha pasado todo durante todos estos años ahora le roban la laptop perdón entran al ministerio perdón primero van a la de NINCRI hacen un incendio después al ministerio público roban también quieren incendiar no pueden porque 12 valientes no no los este no les permitieron y y después ahora la laptop que le han robado en la casa a la fiscalía junta en la casa a la fiscalía junta que es lo que quiere decir todo esto que están detrás la verdadera razón es que están detrás quieren una renuncia porque necesitan esa renuncia ¿para qué? para que mañana más tarde Keiko Fujimori se libre de todos de ser juzgada por todos los delitos de los que se le acuse ese es el descaro que se tiene y eso es lo que la prensa no dice o sea la prensa no puede hilar y decir a ver demasiada coincidencia ¿no? la de NINCRI el ministerio de público ahora la laptop ¿quién puede quién está detrás de todo esto? la primera que debería ser investigada y a la primera que sospecharía es Keiko Fujimori porque lo de la laptop es del caso cócteles donde ella tiene que ver ¿y por qué? porque este juez Víctor Zúñiga que deberían revisarle la cuenta de todos sus hijos de todos sus amigos de todos los allegados hacerle un seguimiento de los últimos dos años y de estos años de los que vienen también porque es muy raro que un juez adelante opinión adelante juicio y este juez la dejó a Keiko Fujimori que se pasee por todos lados cuando ella pidió permiso perdón pidió salir de prisión para cuidarse por el COVID-19 ¿no? pero así estamos en nuestro país hoy se ganó en Plaza San Martín se ganó el derecho a defender la dignidad de un pueblo hoy se ganó en Plaza San Martín a todo el poder económico y logístico que tenían los fugiapristas fugiapropulistas fugimoristas y todos y todos aquellos hoy se ganó en Plaza San Martín el derecho a seguir creyendo en un Perú sin corrupción el valor de todos los colectivos que estuvieron presentes de todos los colectivos de la Plaza San Martín de todos esos valientes que estuvieron en Plaza San Martín a los que tuve el honor de estar ahí con ellos de verdad que valen más que un Perú la Plaza San Martín es la casa de todo luchador social no de los corruptos ni de personas que han hecho tanto daño a nuestro país porque hoy más que nunca el solamente hecho de ver esas banderas apristas usando una vez más la estrella que si Víctor Raúl Ayala Torre estuviera vivo pudiera volver a la vida se vuelve a morir porque en verdad ver todo su esfuerzo en construir un partido de esa manera creo que es lo peor esas personas no creo que sepan lo que es el aprismo y que bueno que no puedan tocar por lo menos en estas elecciones esa estrella porque increíble y la lampa más manchada no puede estar los visos de corrupción escandalosos que tienen a nivel nacional que están poniendo a sus candidatos a sus candidatos a dedo a gente que no tienen nada que ver y una vez más los militantes se quedan a los costados mirando no se cumple nada de lo que se diga en acción popular y por eso es que hoy pues tenía que estar con quien se asemeja a ellos si el fujimorismo o el fujimontesinismo eso señores hay que tener presente de lo contrario porque el mandamás de acción popular no alza la voz de protesta y dice quien les autorizó a esos militantes usar la bandera en esa marcha hoy marchó el fujiaprismo el fujiaxopopulismo y el fujimontesinismo juntos ahora dime tú ahora dime tú que esas personas representan al pueblo peruano y luchan por ti los carteles lo decían muy claro no a una constituyente no una nueva constitución ¿por qué? porque si se cambia la constitución se le acaba la mamadera a todos los grandes monopolios y vuelve a tener una luz de esperanza todos los pueblos del país recuérdalo siempre por eso es que ellos están defendiendo sus intereses y el pueblo está luchando por recuperar su soberanía su tierra sus recursos naturales porque la dignidad señores nunca la perdió el pueblo por un Perú sin corrupción por un callado sin corrupción se viene algo más grande para todo el Perú recuerdenlo se viene algo más grande ustedes creen yo también oren mucho porque la oración es poderosa y el hombre propone pero Dios dispone somos quinto poder el poder de la información espero que te haya sentido identificado con quinto poder y sigue apoyando sigue apoyando que ya vas a ver cuando tengamos la logística espera espera no más ahí van a saber que vamos a ser más poderosos todavía somos quinto poder el poder de la información porque el poder lo tienes tú comparte 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 y comparte somos el único medio que se puede dar el lujo de hacer programa hasta un sábado y poder dar la mejor información y sobre todo ser compartido seguimos señores por un Perú sin corrupción por un Callao sin corrupción súmate en tu distrito lo vale y tú lo mereces lupa salar tu dama chalata seguimos chau chau chau